Bienvenido a un proyecto de Tilt & Coil. Estamos entusiasmados con esta asociación con usted. Todos somos profesionales que realizan trabajos altamente calificados y exigentes. Nos hemos unido para construir una estructura que será apreciada por muchos en las generaciones venideras. Desde 1938, Tilt & Coil ha construido algunas estructuras espectaculares y es a través de nuestro esfuerzo de equipo cooperativo que tenemos éxitos juntos. En Tilt & Coil estamos dedicados a la producción segura. Lo que significa es que la seguridad y la productividad trabajan juntas para lograr el éxito de manera eficiente y efectiva. Este es un esfuerzo de equipo para completar este proyecto de manera segura y todos debemos asumir responsabilidad de la seguridad de nosotros mismos y de los demás. No acepten normas bajos y comportamiento de riesgo. Usted está empoderado para tomar decisiones con respecto al trabajo seguro. Si ve una condición insegura, un peligro para la seguridad o crea una, es su responsabilidad corregir el peligro o notificar a su mayordomo o supervisor del peligro para que pueda corregirse. Es vital que si ve algo inseguro, diga algo para que se pueda arreglar. Recuerda, véalo, dígalo y arreglalo. Cuando todo está dicho y hecho, queremos que cada uno de ustedes se vaya a casa al final de cada día. El propósito de este video es proporcionarle los componentes claves de nuestro programa y normas de seguridad del sitio, junto con las expectativas y requisitos para trabajar en nuestro proyecto. Esto ayudará a garantizar que todos estemos alineados con nuestras expectativas y seguridad y responsabilidad. Si no tiene claro algún componente del programa de seguridad de Children's Code o sus requisitos, mientras está en el sitio, hable con su supervisor o un miembro del equipo de Children's Code. Si las normas de Children's Code difieren a las de su empresa o las de nuestro cliente, siempre debe trabajar de acuerdo con la norma de seguridad más alta. Un análisis de riesgos laborales, en inglés abrevado es JHA, es una herramienta administrativa utilizada para identificar las actividades laborales que realizará durante el día, los peligros que se asocian con esas actividades laborales, y qué medidas de control tomará para eliminar o controlar los riesgos para garantizar una producción segura. Todos los equipos de trabajo deben tener un JHA. Su mayordomo realizará una reunión diaria antes de comenzar a trabajar para revisar el JHA y discutir cualquier problema de seguridad o peligro que pueda encontrarse durante el día. Los contratistas también deben realizar una charla semanal sobre cajas de herramientas, en inglés es Toolbox Talk. Todos somos responsables de nuestra propia seguridad y la seguridad de quienes nos rodean. Informe todas las condiciones inseguras. Si observa alguna condición potencialmente peligrosa o comportamiento inseguro, esperamos que lo informe a su miembro del equipo, el mayordomo o a Children's Code para que pueda corregirse. Cada proyecto de Children's Code tiene procedimientos de respuesta de emergencia. Es su responsabilidad saber qué son. Tenga en cuenta la ubicación de los extintores, las salidas y el punto de reunión. En caso de emergencia en este proyecto, un miembro del equipo de Children's Code tocará una bocina tres veces. Cuando escuche la bocina, detenga de manera segura su actividad laboral y diríjase al punto de reunión designado para un recuento. No importa cuán menor o aparentemente insignificante puede parecer, si hay una lesión, un caso de primeros auxilios, una falta cercana, un daño a la propiedad o un incidente ambiental, infórmelo inmediatamente al mayordomo del equipo de Children's Code. La limpieza es responsabilidad de todos. Si ve un problema de limpieza, arréglalo de inmediato. Almacene su material en áreas designadas fuera de las vías de acceso y salida. Asegúrese de que los espacios para caminar y trabajar están bien organizados en todo momento. Su material debe estar en paletas, carros o bastidores de herramientas y que sean fácilmente móvil. Nada golpea el suelo. Cada trabajador debe tener un carrito con las herramientas necesarias para la limpieza diaria. Todos los desechos deben colocarse inmediatamente en contenedores de basura. Todas las áreas deben dejarse limpias o en condiciones satisfactorias para el superintendente de Children's Code al final del día. Cada semana o a pedido de Children's Code, cada contratista proporcionará personal para participar en la limpieza compuesta de todos los desechos generales y el varido de escobas para un turno de trabajo completo o hasta que se complete. Esto se suma a la limpieza diaria normal. No se permite usar radios o auriculares mientras está en el sitio. Fumar y o usar vaporizadores de tabaco de cualquier tipo no están permitidos en el edificio o en el sitio del proyecto. El superintendente de Children's Code le informará sobre el área designada. La alimentación solo está permitida en áreas predeterminadas y designadas únicamente. El superintendente de Children's Code le proporcionará más información. Durante cualquier proyecto de Children's Code se requiere y se espera que use como mínimo el siguiente equipo de protección personal. En inglés es PPE. El 100% del tiempo se debe usar casco, chaleco reflejante de alta visibilidad clase 2, botas de trabajo y gafas de seguridad. Si usa anteojos recetados, deben cumplir con las normas ANC y para anteojos de seguridad. De lo contrario, deberá usar anteojos de seguridad sobre las gafas. Se puede requerir PPE adicional en función de su actividad laboral como guantes al manipular materiales, trabajar con material afilado o cemento mojado. Tapones para los oídos cuando se exponen a ruidos fuertes, como cuando se usa un martillo, una pistola de astillado o una sierra para cortar. Protección respiratoria cuando su actividad laboral crea polvo de sílice, como moliendo, desbastando, bujando o cortando completo. Protección facial al rectificar, picar, soldar o usar una sierra para cortar. Hable con su mayordomo para evaluar su actividad laboral para identificar el PPE apropiado. Si manejará algún material peligroso o productos químicos, debe conocer los peligros asociados con él y qué equipo de protección personal debe usar. Si no está seguro, comuníquese con su mayordomo y revise la etiqueta de advertencia y la hoja de datos de seguridad. Si va a realizar algún trabajo relacionado con la sílice, como cortar, picar, perforar, rectificar, perfilar o lijar, hay algunas cosas que deben hacerse primero. Persona competente. Debe identificar a su persona competente para sílice. Entrenamiento. Necesitará educación sobre este programa para asegurarse de conocer los peligros asociados con el polvo de sílice cristalino respirable. ¿Qué medidas de control de ingeniería debe tomar y qué PPE debe usar? Será necesario enviar una copia de esta capacitación a TILNCO para nuestros registros. Plan de sílice escrito. Un plan de control de polvo de sílice cristalino respirable. Escrito debe enviarse a TILNCO antes de comenzar. El plan debe incluir controles específicos de la tarea que cumplan con la tabla 1 de CalOSHA o debe documentar que se proporcionará la protección adecuada para los controles alternativos. Controles de ingeniería. Debe usar los controles de ingeniería adecuados como un sistema integrado de suministro de agua que suministra agua directamente a la superficie o una cubierta o cubierta comercial disponible con el sistema de recolección de polvo de filtro con el aire particulado de alta eficiencia. En inglés es HEPA y dependiendo del tipo de trabajo, ubicación y la duración, también puede necesitar una máscara particulada, N95 o un respirador. Limpieza apropiada. Cualquier polvo que contenga sílice debe limpiarse y eliminarse adecuadamente. Debe ser barrido en húmedo, barrido usando un compuesto de barrido o apropiado o aspirado con un vacío HEPA aprobado. No se permite barrido en seco ni sopladores. Póngase en contacto con su mayordomo para recibir capacitación, revisar el plan de control de polvo de sílice de su empresa o evaluar su actividad laboral para asegurarse de que tenga los controles de ingeniería y el PPE adecuados. Si va a instalar o está expuesto a riesgos de empalamiento salientes como barras de refuerzo, estacas de formas metálicas, tubería eléctrica u otras proyecciones similares que se extienden hasta seis pies de altura, debe protegerse contra el empalamiento con el uso de cubiertas protectoras o canales aprobadas por CalOSHA. Si ve que una cubierta protectora se ha caído, reemplácela. Con este pequeño acto podría evitar que alguien se lastime. Inspeccione su escalera antes de usarla para daños. Cualquier escalera que esté dañada debe retirarse del sitio del proyecto y etiquetarse como dañada o defectuosa. Las escaleras de extensión y las escaleras rectas deben extenderse al menos tres pies sobre el aterrizaje y atarse en la parte superior. Cuando use una escalera de mano, debe asegurarse de que esté completamente abierta. No se pare en los dos pasos superiores, montarse a ahorcajadas ni se siente en la tapa superior. Si realizará alguna actividad que genere calor, llamas, arcos, chispas u otras fuentes de ignición, como rectificado, corte, soldadura, quemadura, soldadura, fuerte o soldadura, debe completar un permiso de trabajo en caliente. Cada persona que realiza trabajos en caliente, en inglés es hot work, debe tener su propio permiso de hot work y extintor de incendios. Los permisos de hot work se encuentran en la oficina de Till and Coddle. Evalúe a fondo su área de trabajo y elimine o proteja cualquier material combustible o inflamable dentro de los 35 pies de donde trabajará. Llene completamente el permiso de hot work y adjúntelo al extintor de incendios que va a usar. Si va a trabajar desde un elevador de tijera o un elevador de auge, necesitará un extintor de incendios en la canasta, así como uno a nivel del suelo debajo de usted. Antes de cualquier actividad de zanjas, excavación, perforación o movimiento de tierras, cada contratista debe comunicarse con Diggler. El mayordomo debe de revisar todos los dibujos a medida y encuestas de servicios subterráneos y caminar físicamente por el sitio del proyecto para identificar los indicadores existentes de servicios públicos subterráneos. El mayordomo también necesitará identificar otros peligros, como líneas eléctricas aéreas u obstáculos superficiales, como postes de luz, árboles o muros de contención. La persona competente de su empresa siempre debe estar en el sitio durante cualquier actividad de excavación de zanjas, excavación o perforación. Es crítico que usted pueda identificar la ubicación de los servicios públicos subterráneos conocidos. Esto debe hacerse mediante excavación manual, hidroexcavación o aire, hasta el punto de no tener conflicto de 24 pulgadas a cada lado de la utilidad subterránea. Esto ayuda a garantizar que conozca su ubicación exacta antes de usar el equipo motorizado. Las trincheras y excavaciones deben inspeccionarse diariamente y según sea necesario durante todo el turno de trabajo. Si las condiciones son peligrosas, la actividad laboral se detendrá hasta que se realicen las correcciones necesarias. Cualquier zanja o excavación de cuatro pies o más debe tener un medio de acceso y salida, como una escalera de extensión y debe estar a 25 pies. Cualquier zanja o excavación de cinco pies o más debe tener la protección adecuada para los trabajadores como banco, inclinación de la zanja o apuntalamiento de la zanja antes de la entrada para los trabajadores. Los montones de tierra y otro material deben mantenerse hacia atrás al menos a dos pies del borde en todo momento. Se deben usar barricadas apropiadas como cinto de peligro, cercas de nieve o placas de zanja para proteger el personal no autorizado de caer en la zanja o la excavación. Es importante que inspeccione sus cables de extensión antes de usarlos. Los cables de extensión deben ser de tres cables con conexión a la tierra, clasificados para superficies duras o extra duras y de al menos 12 calibres de tamaño. Si un cable está dañado, como el alivio de tensión o el aislamiento exterior, no lo use. Elimínelo de servicio y ponga una etiqueta que lea defectuoso o dañado. Todos los cables deben estar enchufados al receptáculo protegido contra el interruptor de circuito de falla terrestre. En inglés es GFCI. Si el receptáculo no es GFCI, es posible que debe utilizar una coleta GFCI u otra forma de protección GFCI. También debe proteger los cables de los bordes afilados y de equipo que pueda rodar sobre ellos. La iluminación temporal se encuentra en los principales pasillos y escaleras. No reubique ninguna iluminación temporal en una habitación para su uso. Usted es responsable de la iluminación de su propia tarea. Si va a usar una herramienta accionada por polvo, es fundamental que la inspeccione diariamente antes de su uso y reemplazca los componentes desgastados o dañados. Asegúrese de colocar la señalización adecuada en el área donde está utilizando una herramienta accionada por polvo. Cuando usa la herramienta accionada por polvo encima, también debe usar un protector facial junto con sus anteojos de seguridad. Deseche adecuadamente sus disparos gastados. Se requiere protección contra caídas del 100% cuando se trabaja a 6 pies o más. Esto podría ser barandías, cubiertas de agujeros o sistemas personales de detención de caídas. Debe estar capacitado en todos los aspectos de la protección contra caídas. El plan de protección contra caídas escrito de su empresa debe enviarse a TILMICODO para su revisión. Su equipo de protección contra caídas debe ser inspeccionado por una persona competente antes de cada uso. Cualquier piso que tenga una apertura de 2 pulgadas o más de diámetro debe estar protegido. Si usa una cubierta de agujero, debe ser capaz de soportar dos veces la carga anticipada y estar claramente etiquetado como agujero o cubierta en pintura naranja de alta visibilidad. Si no sabe qué sistema de protección contra caídas o si desea usar, comuníquese con su mayordomo de inmediato. Cualquier persona que erija, desmante o inspeccione el andamio debe presentar prueba de entrenamiento. Antes de usar un andamio, la persona competente de su empresa debe inspeccionar el sistema de andamio para asegurarse que sea seguro para su uso y documentarlo firmando la etiqueta verde en cada punto de acceso. Es su responsabilidad confirmar que el andamio ha sido inspeccionado y que su persona competente ha firmado la etiqueta verde durante el día. Si no es así, no acceda al sistema de andamio y comuníquese con su mayordomo. Los andamios de seis pies o más deben tener un riel superior, un riel medio y un tablero en cada punto de acceso, salida y áreas donde todos los trabajadores trabajan a continuación. El andamio móvil debe tener los cuatro ruedas bloqueadas cuando esté en uso. Los elevadores de auge y los elevadores de tijera solo pueden ser operados por personal debidamente capacitado y autorizado. Debe inspeccionar el elevador cada día y documentar su inspección. Guarde una copia de su inspección con el elevador. Cuando opere un elevador de auge, debe usar un arnés de cuerpo completo y un amarre a un punto de anclaje apropiado. Esto también puede aplicarse en un elevador de tijera si el fabricante, el propietario o el programa de seguros controlados por el propietario, en inglés es OCEP, lo requieren. No se permite pararse, sentarse o treparse en los rieles medios o superiores del elevador, ni utilizar otros dispositivos dentro del elevador para obtener una mayor altura. Cuando trabaje en altura en un elevador de auge, asegúrese de abaricar el área de abajo para evitar que otros trabajadores caminen o trabajen debajo de usted. Si opera una carretilla elevadora, debe tener con usted una certificación de montar cargas actual. El operador debe leer y comprender un gráfico de carga de monta cargas y demostrar su conocimiento. Si el operador no puede hacerlo, no puede operar la carretilla elevadora. No se permite la manipulación libre de los dientes en una carretilla elevadora. Debe utilizar un accesorio de auge fabricado debajo del sistema de ganchos de horquillas u otro sistema apropiado. Todo el mantenimiento del equipo y la carga de combustible se realizarán solo en un área de designada. El superintendente de Tilling Hall le proporcionará detalles para este proyecto. Solo se permiten latas de combustible de metal adecuadas en este proyecto. No se permiten latas de combustible de plástico en el lugar, ni siquiera en la cama de su camioneta. Usted es responsable de la contención y limpieza de cualquier combustible, aceite, fluido, hidráulico y derrames químicos. Todo el equipo debe tener al menos un extintor de incendios actual 2A-10BC. Es esencial que use el cinturón de seguridad cada vez que opere cualquier equipo. Su alarma de respaldo debe escucharse desde una distancia de al menos 200 pies. Se debe desarrollar un plan de elevación y enviarlo a Tilling Hall para su revisión al menos 72 horas antes de cualquier selección de grúa. Una copia de la certificación actual de inspección anual y cuatrenal de grúas y la certificación del operador de grúa también deben enviarse a Tilling Hall. Al configurar la grúa, todos los estabilizadores deben estar completamente extendidos y desplegados. Se deben usar placas, almohadillas o alfombrillas debajo de cada estabilizador sin hechos de aire y tener el material y el tamaño adecuados para soportar la grúa. Todas las grúas deben inspeccionarse diariamente antes de su uso. El radio de giro de los contrapesos debe estar debidamente bloqueado. Se debe usar un aparejador calificado para todas las operaciones de elevación. Cada vez que los trabajadores se encuentren dentro de la zona de caída, los aparejadores o los abanderados deben notificar a otros cuando una carga se vuela por encima. Las líneas de etiqueta deben usarse para controlar las cargas. Cualquier espacio que sea lo suficiente grande como para que usted ingrese físicamente, tiene medios limitados de acceso y salida y no esté diseñado para la ocupación humana, se considera un espacio confinado como bovedas, pozos de ascensor, pozos para hombres, áticos y espacios de arrastre. Debe estar capacitado en todos los aspectos del espacio confinado y la documentación debe enviarse a Tilt & Coil. Todos los espacios confinados se consideran como permiso requerido, hasta que se demuestre lo contrario, y deben evaluarse los peligros atmosféricos utilizando un monitor de aire de cuatro gases. Una persona competente debe determinar si el espacio debe seguir siendo un espacio confinado requerido para un permiso o si puede reclasificarse como un espacio confinado requerido sin permiso. Su empresa también debe enviar un programa de espacio confinado por escrito a Tilt & Coil. Si se considera que el espacio se requiere un permiso de espacio confinado, el mayordomo completará el permiso y lo presentará al superintendente de Tilt & Coil para su revisión. Tilt & Coil se reserva el derecho de verificar en cualquier momento a cualquier personal en nuestro sitio del proyecto para detectar COVID-19 en base a los signos y síntomas observados. Tilt & Coil está comprometido con una cultura de producción segura en nuestros sitios. Para que todos los trabajadores puedan regresar a sus hogares al final del día de manera saludable y segura. El no respetar estas reglas es una violación seria y pudiera recibir acción disciplinaria. Mientras que esta orientación proporcionó capacitación sobre muchos temas de seguridad, el único mensaje claro es que todos debemos asumir la responsabilidad de la seguridad y rendir cuentas por nuestras acciones. Esto requiere asociación y compromiso en todas nuestras partes. Trabajando juntos de manera segura, eficiente y efectiva en cada momento de cada día. Le pedimos que trabaje de manera segura, que hable sobre cualquier inquietud insegura y que tome medidas para corregirlo. Véalo, dígalo y aréglalo. Gracias.